¿Cuándo te diste cuenta que esta era tu pasión? Yo me di cuenta de esto de muy chica, cuando jugaba todavía a las muñecas, me di cuenta de que esto yo quería hacer, quería hacer algo más. Teníamos el televisor blanco y negro, y yo veía y veía a las modelos que usaban ropa, había desfile, cosas así, y yo decía, yo quiero hacer esto. Y empezaba a hacer ropa para las muñecas. Y después, un poco más grande, 13, 14 años, empecé a hacer ropa para mí, para mis hermanas, para mi madre. Porque acá en Posadas es difícil encontrar un evento, un evento que una persona lo pueda reutilizar, inclusive su propio vestido. Y la mayoría queremos reutilizar y no sabemos dónde. ¿A qué famosa te gustaría hacerle un vestido? Delirar un poquito. Delirar un poco me gustaría hacer a Pampita, y si delirio un poco más a Jennifer López, obvio. ¡Wow! Hay que enseñar en grande, si no hay que exagerar en grande. Yo creo que no, quiero sentir los sueños. Eso, que es como que quiero tener los fluidos ahí porque no le pongo piso. En este momento de tu vida, ¿cuál sería el mensaje que vos darías? Que nadie se dé por vencido. Nunca se puede dar por vencido a nadie. Todos podemos llegar donde queremos. Solo tenemos que visualizar lo que queremos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!